Música Música why are you guys up here? Música why are you guys up in? oooho! How are you man? Thank you how are you doing? Say something to my friend Nandi Oh moms! How you doing mom? I love you... Mira a quien estoy aquí con, no puedo creerlo, creo que mi mamá ya lo vio. Lo hice vivo también. Te bendito, hermano. Te ves genial, te ves genial. Te ves genial, hermano. Gracias, hermano. José Rivera está en la casa. Vamos arachando, hermanos, muchas bendiciones. Todos los días, en tu silencia, papá. De los mejores de los mejores. José Rivera. José, comentar la cosa, mamá. Estamos aquí, para la poseña. Ya te escribí. Y el pueblo donde me escribí, pues soy Guayán. Se ven en el centro de la ciudad de Venezuela. Saludos de la ciudad de Venezuela, que no sabe que el italiano te escribió. Porque tú son casi, tú lo quieres, porque te sufrí. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú lloras, si tú no quieres, porque llora. Porque tú sufres si tú no tienes por qué llorar Si tú tienes el todo cuando le pide a Dios Si tú tienes el todo cuando le pide a Dios Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú sufres porque tú no eres por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres porque tú lloras Porque tú sufres Soy que tú lloras Arranca aquí Porque tú sufres Soy que tú lloras Soy que tú sufres Porque tú lloras Porque tú sufres si tú no tienes por qué lloras Porque tú sufres si tú no tienes por qué lloras Ahora, ¿por qué tú sufieras? ¿por qué tú lloras? Sabrás que si me sigues de pinto y viento, yo te vuelvo a plantar una boda. ¿Por qué tú sufieras? ¿por qué tú lloras? De lo seguro en lo que quiero que no vaya a quédate, quédate que tú solas. ¿Por qué tú sufieras? ¿por qué tú lloras? Si quieres te llevaré a ti, Puerto Rico, parte de aquí de la loma. ¿Por qué tú sufieras? ¿por qué tú lloras? Oye, ¿por qué tú sufieras? ¿por qué tú lloras, caramba? ¿Por qué tú sufieras? ¿por qué tú lloras? Y ya nos vamos a ir a tomar, como he escuchado, y yo vuelvo a ir a escuchar, carona. ¿Por qué tú sufieras? ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú sufieras? Espera ahí. ¡Vá, Augie! ¡Vá, Augie! ¡Vá, Augie, baby! ¡Augie, sé! ¡Vá, Augie, sé! ¡Goza, Miguel, goza, goza, mami! ¡Que viva la muerte! Dale, Inexo, dale. Dale, Inexo, dale. Dale, Inexo, dale. Dale, Inexo, dale. Dale, Inexo. Dale, Inexo, dale. 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 Dale, Inexo. Dale, Inexo, dale. Dale, Inexo, dale. Dale, Inexo, dale. Dale, Inexo, dale. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Aprovechen, aprovechen que llevábamos mucho rato sin mozano Era tiempo Sí, baby Un aplauso fuerte, mi bella Ricky González de Galliano La lengua suelta La lengua suelta La lengua suelta No sé qué caso que tiene que quiere Rondo con el mar La lengua suelta La lengua suelta La lengua suelta La lengua suelta No la aguanta y no traía la calle No hay nadie perdiendo La lengua suelta La lengua suelta Si tú no ves a mi son La lengua suelta La lengua suelta La lengua suelta No sé qué es lo que quiere Rondo con el mar La lengua suelta 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 con la guancia por no como por no por 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya, Luis! ¡Vaya, Luis! ¡Vaya, Luis!